Buenos días, soy Peter Carreño, instructor licenciado de Zumba. Hoy con este reggaetón vamos a trabajar mucho el abdomen y los brazos. Gózatela con esta canción de moda de Pitbull. Vamos. Pisa, atónen acá, arriba de la rodilla. Y abajo. Uno, dos, tres. Uno. Apreta el abdomen. Frente. Frente. Ok, ahora. Sacude. Apreta el abdomen. Lado. Seguido. Gózalo. Arriba. Apreta. Lado. Seguido. Vuelve y juega. Frente. Arriba la rodilla. Muy bien. Arriba, arriba. Apreta el abdomen. Brazos frente. Vamos. Bien. Bien. Ahora. Doble ahí en el puesto. Uno, dos, doble. Uno, dos, doble. Bien. La cadera un poco adelante ahora. Un poco más. Muy bien. Separa las piernas. Y gózalo. Brazos. Bajo. Wave. Uop. Hombros. Un Martin. Bajo. ¡Golf!